muy buenos a todos bienvenidos a este vídeo espero que estén súper bien y hoy les traigo un pau pau pero este es de manzana y como pueden ver pues aquí está como que cafecito no sé cómo que ve es como no sé ustedes saben qué color es este porque yo no sé qué color es exactamente o sea digo que es café pero la verdad yo no lo veo tan café que digamos es medio curioso así que vamos a pasar a la siguiente cámara y ahorita nos vemos muy bien aquí ya tenemos el pau pau y dice que sabor manzana como pueden ver ahí que es pau pau que está hecho por jumex y que tiene dos sellos la fecha de caducidad es el 18 de septiembre del 2021 y aquí tiene una manzana alrededor de manzanas y lo dice bebida de manzana con jugo en dulcura enriquecido con vitaminas y que tiene 250 mililitros muy bien dice jumex pau pau y le dice que es de manzana y luego miren a ver dice ingredientes y los ingredientes el código barras y ya es todo y que manzana y luego pues el color no sé no usted dígame qué color dice en serio porque yo no es el color este y lo dice pau pau aquí y ya es todo y luego aquí pues tiene esta etiqueta para abrirlo así que vamos a pasar la siguiente cámara para pues para abrirlo ya y probarlo muy bien aquí ya tenemos el poquito el poquito aquí tenemos el poquito y pues vamos a abrirlo y las dos maneras de abrirlo es o bien jalando la pestañita que tiene aquí o abriéndolo desde arriba con con las uñas pero pues cuidado con esa con esta segunda forma porque puede salpicar un poco si no tienes cuidado pero ya lo abrimos y vamos a pasar a probarlo bueno pues el jugo más o menos tan bueno o pensé que estaría pensé que no sería a veces como que no sé no 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 sabe tan bueno el jugo mejor o sea a veces la verdad los ayúdos se lo recomiendo así se los digo bien en vez de comparte un juguito mejor hasta un juguito o sea hasta un juguito mejor hasta un juguito y hasta una limonada un jugo de manzana pero el jugo de manzana pues no sé o sea corta la manzana y licuala en el en el concierto en la licuadora si tienes una licuadora y ahí ya o sea estás en su juguito y es más natural que un jugo de estos porque estos jugos no sé a lo mejor y este pues tienen a lo mejor mucha azúcar o sea como ya está dicho tienen bastante azúcar y si yo la siento o sea yo la siento y tampoco no es como para perjudicar al jugo a la marca de jugo porque pues ya bien hacen el jugo no pero pues al final entonces no sé o sea yo pienso en la salud de las personas y pues yo diría o sea yo a ti te digo que pues mejor te hagas un poquito o sea ya si quieres probar uno de estos pues está bien yo lo estoy probando o sea sabe rico pero pues bueno cada quien no así que hasta aquí les dejo el vídeo espero que les ha gustado mucho que se suscriban que le den like al vídeo y adiós